Pues mira, más que nada que tenemos un peligro eminente con la construcción de las aulas de hace un año y medio. Con las lluvias de este año nos ha provocado una desmejora a los salones. Están prácticamente cuarteados y las maestras ya no quieren estar en lo que es el salón, porque pues es un peligro muy grande para los niños. Y padres de familia ya están inconformes con esta situación. Fuimos a lo que es el INIFED a hacer la solicitud para que vinieran a, pues primero a valorar y después a que compusieran. Y la verdad es que no nos han hecho caso, eso hablo del 28 de agosto de este año. Y nada más han venido una vez, pero yo creo que esta situación ya no espera. Ya necesitamos una pronta respuesta por parte de lo que son las autoridades correspondientes, porque pues es un año y medio y es ilógico que esté pasando este tipo de situaciones. Ante este llamado acudimos al Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango. Desafortunadamente nadie accedió a dar una entrevista grabada, pero admitieron que hay fisuras, aseguraron que no son fallas críticas, que sean un riesgo para los alumnos y también agregaron que atenderán el problema la próxima semana.